En conferencia de prensa desarrollada en el Salón VIP del Club Internacional Arequipa, fue presentada la decimosexta edición de la Copa Máster de Natación organizada por la Vocalía de Natación y Arequipa Máster, del viernes 7 al domingo 9 de octubre, esperando la presencia de 250 nadadores de Bolivia, Chile y Perú. En primer lugar vienen los pre-másters que son de 19 a 24 y los másters son de 25 en grupos de 5 años, o sea, de 25 a 29, de 30 a 34 y así hasta los 100 años. Son nueve las pruebas individuales y postas que tendrán lugar como las pruebas de 400, 200, 100 y 50 metros libre, 200, 100 y 50 metros de espalda, 50 pecho y 50 metros mariposa, las que empezarán el viernes 7 a las 16 horas en la piscina temperada del club. Esperamos nosotros que la persona de mayor edad es el señor Carlos Alvarado, quien tiene alrededor de 83 años. El señor Carlos Canepa, que es mi hermano, ha sido campeón mundial en Perth, Australia, en el año 2009, y viene Sandra Cruz del Regatas Lima, Fernando Rodríguez del Regatas Lima, que son nivel mundial. Fernando Canepa Bustamante, consagrado nadador y miembro de la directiva de Arequipa Máster, destacó la importancia de la competencia por la participación de deportistas de gran trayectoria internacional. Si el gobierno trata de ayudar a que todo el mundo haga más deporte máster, porque no solamente la natación, está ahora en todo, va a lograr que la gente sea más productiva. ¡Gracias!